El Museo Naval es uno de los museos más antiguos de España. Fue inaugurado en 1843, tan sólo 25 años después del Museo del Prado y 24 años antes que el Museo Arqueológico Nacional. Pero la primera propuesta de creación de un museo de marina tuvo lugar años antes, en 1792, por iniciativa de Antonio Valdés, que propuso la creación del museo en San Fernando, Cádiz. El proyecto tenía un objetivo principalmente didáctico, ya que pretendía servir para la formación de los jóvenes guardiamarinas, alumnos de la Escuela de Oficiales de la Armada. Con ese objetivo comenzaron a recopilarse libros, mapas, instrumentos náuticos y modelos de buques que formarán parte de las colecciones del museo, labor en la que participaron marinos como Martín Fernández de Navarrete, José de Vargas Ponce y José Mendoza y Ríos. Finalmente, esta primera iniciativa no salió adelante, pero se recuperó 50 años después. Y en 1843 se inauguró finalmente en Madrid el Museo de Marina, perdiendo su función docente para ofrecer un panorama de la historia de la marina de su tiempo. A esta inauguración asistió el ministro de Marina Joaquín Frías, en nombre de la reina Isabel II, que sólo unos días antes había sido proclamada reina, a la edad de 13 años. Ese primer museo estuvo ubicado en el Palacio de los Consejos, en la calle Mayor, pero la falta de espacio provocada por el incremento de los fondos llevó a su traslado, al año siguiente, a un edificio cercano, en la llamada Casa del Platero, hoy desaparecida. En 1853, el museo se trasladó de nuevo a una nueva sede, en el conocido como Palacio de Godoy o Palacio de los Ministerios, donde se ubicaba el Ministerio de Marina. Allí se inauguró el museo, en una solemne ceremonia a la que asistió la reina Isabel II. El museo conserva la vajilla utilizada durante la cena, celebrada el 27 de noviembre de 1853, decorada con representaciones de navíos y donada al museo por el Ayuntamiento de Pasajes. El Palacio de Godoy será la sede del museo durante el resto del siglo XIX y hasta 1932, cuando tiene lugar el traslado definitivo del museo al Paseo del Prado, donde se construye la nueva sede del Ministerio de Marina. El edificio, que hoy ocupa el Cuartel General de la Armada, fue proyectado por los arquitectos Francisco Javier Luque y José Espelius, en estilo ecléctico, y el museo quedó instalado en la primera planta, alrededor de dos grandes patios interiores cubiertos por vidrieras. El arquitecto Miguel Durán fue el encargado del acondicionamiento del nuevo espacio expositivo, que quedó inaugurado el 12 de octubre de 1932. El contranmirante Julio Guillén Tato fue director del museo entre 1933 y 1972, encargándose durante esos años de su implantación museográfica y consiguiendo dar el impulso definitivo a la institución. Dentro de la nueva museografía, se crearon dos salas que emulaban el interior de los buques del siglo XIX. En la llamada Sala del Camarote, que recreaba una cámara de comandante de un navío, se ubicaba el despacho del director, mientras que en la Sala del Patronato, que recreaba una cámara de oficiales de una fragata, se instaló la biblioteca y sala de investigación del museo. Hoy en día, este espacio se sigue utilizando para acoger las reuniones del Real Patronato del museo. En 1976, la construcción de un edificio anexo para ampliación del cuartel general, permitió trasladar la zona de oficinas, talleres y biblioteca y ampliar la superficie expositiva del museo. En 1992, el director del museo José Ignacio González ayer, emprendió una nueva reforma, que supuso una reestructuración de la exposición permanente y permitió una nueva ampliación del espacio expositivo. La última gran rehabilitación tuvo lugar en 2020, cuando se reabrió el museo después de dos años de obras, que han permitido mejorar el acceso con un nuevo espacio de acogida, renovar parte de las vitrinas y el sistema de colgado de los cuadros, y actualizar el discurso buscando una estructura más clara y comprensible para el visitante. Gracias por ver el video.